Contaminación invisible. ¿Cómo ser consciente de algo que no vemos, que no escuchamos, que no percibimos? Así se comporta la electropolución o contaminación electromagnética. Emanamos radiaciones cada vez mayores debido a la creciente electrificación de los espacios que habitamos, al acelerado avance de la tecnología y a las redes inalámbricas que conectan nuestros dispositivos. Pero nos desconectamos de nosotros y de la naturaleza. Este tipo de contaminación es invisible, silenciosa e imperceptible. Pero eso no evita que nuestro organismo resienta los efectos a largo plazo, derivando en problemas de salud diversos. Por ejemplo, la OMS ha catalogado a los campos magnéticos alternos en el grupo 2B. Como un posible cancerígeno humano. Estos campos pueden ser emitidos por instalaciones eléctricas, líneas de distribución de baja, mediana y alta tensión, y electrodomésticos. En general, cualquier elemento conectado a la red eléctrica genera un campo eléctrico en mayor o menor medida. Desafortunadamente, en México solo se cuenta con un boceto de normativa que regule estas emisiones y las mantenga dentro de los límites saludables. Es por ello que ante una amenaza invisible, nuestra mejor protección es estar informados, evitar exposiciones prolongadas a la radiación y, como sociedad, exigir regulaciones a las autoridades correspondientes. Ahora que eres consciente de esta contaminación, ¿qué está en tus manos para disminuir sus efectos negativos?